¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a una nueva información que les trae La Playa TV. Lamentamos informarles que la mamá del humorista Oscar Monsalve, más conocido como Risa, Loca, Humor, falleció. En la madrugada de este miércoles se conoció el fallecimiento de Doña Marina. La mamá del comediante Oscar Monsalve, Risa Loca, quien desde hace unos días batallaba contra el virus del COVID-19. El pasado 18 de marzo, el integrante del programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, informó a través de sus redes sociales que sus viejos estaban pasando por un momento difícil de salud. Sin embargo, su pronta recuperación no sucedió. Doña Marina no superó el virus. Tras informar lo sucedido, Risa Loca publicó un sentido mensaje en Instagram. Allí aseguró que recordaría a su mamá sonriente, alegre, feliz, aunque reconoció que tiene el corazón arrugado porque ella no estará más. A lo que añadió que iba a extrañar las llamadas diarias en las noches, los consejos, la compañía, las risas, que iba a extrañar las bromas que hacía. Iba a extrañar a la mujer que más había amado en su vida. En estos momentos, él también ha recibido gran cantidad de mensajes de condolencias a través de las redes sociales por parte de sus admiradores y colegas. La Playa TV también desea expresar sus más sentidos condolencias a este gran personaje. Esperamos que su risa continúe a pesar de la tristeza que vuelva, que siga tomando la vida como lo ha hecho hasta el momento. Amigos de La Playa TV, sin más que decir, me despido. No olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo más videos en donde puedas informarte de todo lo que está pasando en el mundo entero. No olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo más videos en el mundo entero.